El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, hizo entrega hoy de una donación valorada en 57 mil dólares a la Organización Sin Fines de Lucro, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí. Esta donación de ciudadanos estadounidenses fue facilitada por el programa Denton de Asistencia Humanitaria, que transporta donaciones humanitarias desde los Estados Unidos a otros países, gracias a la colaboración de la USAID, el Departamento de Estado, la Agencia de Cooperación en Seguridad y el Departamento de Defensa. La donación de 13 mil 454 kilogramos de bienes humanitarios y dos ambulancias apoyarán la labor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí. La donación es el resultado de los esfuerzos de Global Medic, Global Fire, a través de recaudaciones de fondos que realizaron ciudadanos estadounidenses y canadienses en sus comunidades. El embajador Kevin Sullivan hizo la entrega de la donación en Managua y expresó estar muy orgulloso de poder facilitar esta generosa donación, que ayudará sin duda a los más necesitados. Entre el 2020 y el 2021, las organizaciones humanitarias de los Estados Unidos realizaron donaciones por más de 569 millones de dólares a organizaciones nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.